¡Suscríbete! 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 Vale Guarda ¡Unos cuantos! ¡Unos cuantos! ¡Unos cuantos! ¡Si! Me tocará nadar Vale, es que puede que no se vea Vale, vale, vale Una cosa es que te utilizo y otra cosa es que no haya nada, ¿vale? Vale, aquí hay un cráneo. No sé si es que estoy tierno. 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 No sé si es tierno. No sé si es tierno. No sé si es tierno. Esta era la otra razón. Vale. Ya decía yo. Una polla. Una polla. No sé si es tierno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, yo no miento. Yo siempre. Ah, mira, otra vez el límite de sombrío. Ah. Todas esas palomas mensajeras. No. Todavía no hemos llegado a las palomas mensajeras. Yo voy a señalar de humo todavía. La actualización de las palomas todavía no llegó. No, 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 no. No, 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 no. De poco me gustan las cosas con cable. Porque el cable se suele romper rapidísimo. Mi presupuesto ahora mismo es el equivalente para comprarme chicles. Esto es lo que tengo que pillar. Ahora quiero comprobar una cosa. Ay, no. ¿Sabes lo único bueno que tiene jugar en PC? ¿Sabes lo único bueno que tiene jugar en PC? ¿Sabes lo único bueno que tiene jugar en PC? No, no. 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 O sea, espero que sí, porque si no Nos toca cargar Y no me apetece cargar Agachado no puedes Ahora mismo estoy agachado Esto es Star de pie ¿Qué fece? No ¿Qué fece? ¿Qué fece? ¿Qué fece? T-C-L es T-C-L 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 Ya está Pues tenemos que pillar 30 de estas Ahora quiero comprobar una cosa Reaparecen al día Porque si reaparecen al día Simplemente me quedo aquí Hago 30 veces esto Y ataba por culo Esta ya la habíamos pillado ¿Qué tal 0? Así es perfecta la cadena de la Probably ser Vale, cada 10 días